José Bretón se sentará en el banquillo de los acusados el día 17 de junio. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha fijado esta fecha para el inicio del juicio que se celebrará de manera ininterrumpida de lunes a viernes, concluyendo previsiblemente en la semana del 8 al 12 de julio. Todo ello en base a las pruebas periciales y testificales que han solicitado las partes, con la comparecencia de más de 100 personas. No obstante, el 8 de mayo se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la vista del recurso planteado por la defensa de Bretón, ejercida por el abogado José María Sánchez de Puerta, que ya desestimó la Audiencia Provincial y en el que pide anular parte del procedimiento y la impugnación de distintas pruebas, entre ellas las de los restos óseos. En concreto, el abogado defensor ha reiterado en su recurso todas las alegaciones que ya presentó en las cuestiones previas e insiste en que no se puede garantizar que los restos óseos analizados por los expertos sean los mismos que los recogidos en la hoguera de la finca de las quemadillas. Que existe una evidente oscuridad dudosa sobre la custodia e identidad de estos restos, que el antropólogo Francisco Echeverría, quien determinó que eran restos humanos y no animales, los analizó sin autorización judicial y que existía previa connivencia y coordinación entre la policía y este último, cuyo informe a juicio de la defensa es forzado y claramente tendencioso. Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal del Jurado del Caso, Pedro Vela, subraya que son las autoridades policiales y judiciales las que garantizan la preservación de la prueba y quien afirme la ruptura de la cadena debe probarlo. Aún así, añade que en el caso de que se hubieran cometido pequeñas omisiones o irregularidades como las que relata la defensa, las mismas no tendrían trascendencia suficiente para invalidar la prueba ni para poder afirmar la falta de identidad de las evidencias analizadas. Respecto a la autorización, Alfones Echeverría, para que examinara los huesos, el juez cree que la defensa se construye un artificioso argumento sobre el horario en el que se produjo el examen y sobre el envío del fax a la policía comunicando la autorización judicial y dice que es igualmente irrelevante porque lo determinante es que dicha autorización existió. De modo que el desprecinto de la caja y la exhibición de su contenido al perito estaban autorizados judicialmente de forma expresa en la misma fecha que se produjeron. Gracias. Gracias.